y yo soy raid bus y vamos a visitar a franklin para otra misión más a ver qué nos separa en esta ocasión y 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 Nada más acerca de la cosa, ¿ok? ¿Qué cosa? Nada más acerca de la cosa de estrés, hombre. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Es una gangbang! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está esta cosa sucediendo? ¡Vamos a Grove Street! ¿Nos estamos tirando la mierda? ¿Sprayamos algunos malditos? Yo puedo viajar con los mejores de ellos. ¡Muy bien, hombre! Lamar, ¿qué está pasando? ¿Qué estás en estrés? Estamos comprando peso, hombre. Algo que nos mueve a la cadena de comida, hombre, por real. No es así real en esta ciudad, hombre. En particular donde estás en estrés. Esto es una oportunidad de inversión. Tienes que especularte para acumular. ¡Vamos! Primera regla de negocio. Hey, desde que estamos aquí bajando, ¿Eso tienes algún tipo de agua? ¿Tienes que se volviendo a la cabeza? ¡Vamos! 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 ¿Quieres probarla? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es de la buena o qué? ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Estos güey no se van a subir! ¿Donde hay más? ¿Donde hay más? ¡Denme en más! ¡Estoy aquí para matar a gente! Oh wey, me están dando Son demasiados Me encanta matar gente No tienes otra arma mejor No Vámonos ya, órale Métete wey No que escaparamos A lo mejor los mato a todos No creo que sean infinitos Oh, vamos a seguir adelante Oh, vamos a seguir adelante Oh, buena Oh, uy. Tengo que irnos en marcha Hey, pudo darles un problema Tengo que irnos en marcha ¡Suscríbete! ¡Y tú estás en la luz! ¡No quiero salir! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Estas v�ers eu Pilto da influences. ¡As milagrosan Bad Casa! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la forma de salir de aquí. ¡Puede tus manos! Estás deprimido de estos vehículos, chico. ¡Ey! No están tomando la mierda de Cliff. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Fierta! ¡Esto es malo! ¡Mira a esta madre! ¿Viste a hacer eso? ¡Es una madre de suerte! ¡Entonces estamos en el derecho! ¡No! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Cállate los vehículos y esperen! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡No sabía que esos planes eran los hombres! ¡Esto no lo saben! ¡Mierda, estás malo! ¡Vale la mar! ¡Vá rápido que estoy alcanzando! Ah, voy a cambiar a Trevor Ah, no puedo Hay un manito de helicóptero que esta chingando mucho Pero cargala Listo Unas escaleras Puede ser ¿Dónde esta ese helicóptero que me esta chingando? Deja que te encuentre Me encontré la salida Necesito una camioneta o algo Chuvete wey No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Otro Tienes modos Yos a ugly mother fucker Let's get rid of these cops man Man you loco Lose em already I think I had to get rid of them Why do I know that they're with you? This is some reason for that This is Maybe I can't bet I don't want it But I don't want it So that you want to get rid of them Vaya, hasta que me escapé de aquellos cuates, no manches Estuvo medio loco esta prueba Probablemente viviendo en algún suburb en algún lugar, conduciendo SUVs y cosas, ¿sabes? Socceres y cosas, entrenando a la fútbol de la fútbol Sí, es un vuelo suburbano, ¿no? Probablemente así Eso va a ser yo y tú un día, chico Si nos hagan suerte, chico, en el momento, parece que vamos a terminar en la otra dirección Man, chico, chico, ¿estás bien? ¿Cómo pensabas que todos se acuerdan? Tal vez que todos se acuerdan como ellos ¿Me? ¿Y él? Oh, no, 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 ¿y piensas? Sí, sí, creo Just dropped me here, dog Hey, good looking, homie I'll catch you later Y bueno, yo soy Raidbus Y nos vemos En la siguiente parte Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!